¡Hola, mis queridos! Hoy nos embarcamos juntos en una deliciosa aventura culinaria. Crear los profiteroles más divinos en tu propia cocina. No te dejes intimidar por el elegante nombre francés. Estos pequeños bocaditos de hojaldre son sorprendentemente fáciles de hacer. Con mi guía, impresionarás a tus amigos y familiares con estas delicias en muy poco tiempo. Los profiteroles, esas bolas de masa chú, ligeras y aireadas, rellenas de una crema deliciosa y cubiertas con rico chocolate, son un verdadero testimonio de la magia de la repostería. Son ligeros, elegantes y, ¡oh, tan deliciosos! Prepárate para poner manos a la obra y empecemos. ¿Estás emocionado de sumergirte en el mundo de los profiteroles? ¡Yo sí que lo estoy! Ahora, comencemos por crear el corazón de nuestros profiteroles, el relleno cremoso y de ensueño. Este relleno es lo que realmente hace que estos pequeños pasteles sean tan especiales y memorables. Esta deliciosa mezcla elevará nuestros pasteles de simplemente deliciosos a totalmente irresistibles. Cada bocado será una explosión de sabor y textura que dejará a todos queriendo más. Comenzaremos con ingredientes sencillos. Crema fresca, que es la base de nuestra mezcla. La frescura de la crema es crucial para obtener la textura perfecta. Un toque de azúcar para dar dulzura. Ajusta la cantidad según tu preferencia. El azúcar no solo endulza, sino que también ayuda a estabilizar la crema. Y un susurro de vainilla para dar calidez. La vainilla añade una profundidad de sabor que complementa perfectamente la dulzura de la crema. En un tazón frío, bate la crema y el azúcar hasta que se formen picos suaves. El tazón frío ayuda a que la crema se monte más rápido y se mantenga estable. No batas demasiado. Queremos que la crema sea ligera y aireada, no rígida. La textura perfecta es clave para un relleno que se derrita en la boca. Ahora, incorpora suavemente el extracto de vainilla. Mezcla con cuidado para no desinflar la crema. El aroma solo es suficiente para hacerte la boca agua. La combinación de crema fresca y vainilla es simplemente celestial. Esta crema de vainilla clásica es divina, pero siéntete libre de dejar volar tu creatividad. Puedes experimentar con diferentes sabores y texturas. ¿Qué otros sabores crees que combinarían bien con estos deliciosos pasteles? Piensa en tus combinaciones favoritas y no tengas miedo de probar algo nuevo. Oh, las posibilidades son infinitas. Desde sabores frutales hasta toques especiados, hay un mundo de opciones. Un chorrito de licor de café, que añade una profundidad rica y compleja. Un toque de ralladura de naranja, que aporta una frescura cítrica y vibrante. O incluso una pizca de canela, podrían darle un giro delicioso al relleno de crema. La canela añade un calor y una complejidad que es simplemente irresistible. Deja que tus papilas gustativas sean tu guía. Experimenta y encuentra la combinación perfecta que haga que tus profiteroles sean únicos y memorables. Con nuestro delicioso relleno listo y esperando, centremos nuestra atención en la base de nuestros profiteroles, la masa choux. Esta masa es la base de muchos postres franceses clásicos. Y dominarla abrirá un mundo de posibilidades en tu cocina. No dejes que el nombre te intimide. Esta masa es sorprendentemente fácil de hacer. Con unos pocos ingredientes básicos y un poco de técnica, estarás en camino de crear profiteroles perfectos. Comenzaremos combinando agua, mantequilla, sal y harina en una cacerola. Estos ingredientes simples se transformarán en una masa mágica con el calor y la mezcla adecuada. Calienta la mezcla a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que la mantequilla se derrita y la masa se una formando una bola suave. Este proceso es esencial para asegurar que la harina se cocine adecuadamente y la masa tenga la consistencia correcta. Retira del fuego y deja que se enfríe un poco antes de incorporar gradualmente los huevos, uno a la vez. Es importante no apresurarse en este paso, ya que la masa necesita tiempo para absorber cada huevo completamente. Este paso es crucial para lograr esa textura ligera y aireada. La incorporación de los huevos es lo que le da a la masa su capacidad de inflarse y crear esos profiteroles huecos y perfectos. Vigila de cerca la masa a medida que incorporas los huevos. La masa debe volverse suave y brillante, pero no demasiado líquida. ¿Qué consistencia debemos buscar para garantizar profiteroles perfectamente inflados? La masa debe ser lo suficientemente espesa para mantener su forma, pero también debe tener una ligera caída. La masa debe quedar suave, brillante y lo suficientemente espesa como para mantener su forma, pero aún con una ligera caída cuando se levanta con una cuchara. Esta es la señal de que la masa está lista para ser horneada, pero aún con una ligera caída cuando se levanta con una cuchara. Si la masa es demasiado espesa, los profiteroles no se inflarán correctamente. Esta consistencia perfecta es clave para lograr esas hermosas y aireadas bolas. Con la práctica aprenderás a reconocer la textura ideal y tus profiteroles serán siempre un éxito. Sección 4. Perfección dorada. Horneando tus profiteroles. En esta sección vamos a descubrir los secretos para hornear los profiteroles perfectos. Esos pequeños bocados de cielo que todos amamos. Ahora llega el momento de la verdad. Hornear nuestros profiteroles a la perfección dorada. Este es el paso crucial donde la magia realmente sucede. Precalienta tu horno a 200 grados Celsius y forra una bandeja para hornear con papel pergamino. Esto asegurará que nuestros profiteroles no se peguen y se horneen de manera uniforme. Coloca una manga pastelera con una boquilla redonda grande y rellénala con nuestra masa chux. Asegúrate de que la masa esté suave y sin grumos para obtener los mejores resultados. Coloca pequeños montones de masa sobre la bandeja para hornear preparada, dejando un poco de espacio entre cada uno. Esto permitirá que el aire circule y que los profiteroles se inflen adecuadamente. No te preocupes si parecen un poco planos. Se inflarán maravillosamente en el horno. La clave está en la humedad de la masa y el calor del horno. Hornea hasta que los profiteroles estén dorados y firmes al tacto. Esto suele tomar alrededor de 20 a 25 minutos, pero cada horno es diferente, así que vigílalos de cerca. ¿Cuánto tiempo crees que necesitan hornearse estas pequeñas bellezas para lograr ese tono dorado perfecto y esa textura crujiente irresistible? La respuesta puede variar, pero generalmente unos 20 a 25 minutos es lo ideal. Hornea los profiteroles durante unos 20 a 25 minutos, o hasta que estén inflados, dorados y suenen huecos al golpearlos ligeramente. Este sonido hueco es un buen indicador de que están perfectamente cocidos por dentro. Resiste la tentación de abrir la puerta del horno demasiado pronto, ya que esto puede hacer que se desinflen. La paciencia es clave aquí. Espera hasta que estén completamente dorados antes de abrir la puerta. Una vez que estén listos, sácalos del horno y déjalos enfriar en una rejilla. Esto permitirá que el aire circule y que los profiteroles mantengan su forma y textura crujiente. Ahora que tus profiteroles están perfectamente horneados, están listos para ser rellenados con tu crema favorita. Ahora, disfruta de estos deliciosos bocados de perfección dorada. Sección 5 El gran final Rellenando y decorando tus creaciones Nuestros profiteroles están horneados a la perfección. Nuestro relleno de crema está frío y listo. Es hora de armar estas delicias. Una vez que los profiteroles se hayan enfriado por completo, huesa un cuchillo de sierra para cortarlos con cuidado por la mitad horizontalmente. Ahora, a la parte divertida. Rellena cada profiterol con una generosa porción de nuestro delicioso relleno de crema. Puedes usar una cuchara, una manga pastelera o incluso simplemente sumergir la mitad inferior de cada profiterol directamente en el tazón de crema. No seas tímido. Los profiteroles ya están listos para disfrutar. Pero para un toque extra de indulgencia, siéntete libre de rociarlos con chocolate derretido, espolvorearlos con azúcar en polvo o incluso cubrirlos con vallas frescas. Deja que tu creatividad sea tu guía. Sección 6 Conclusión Compartiendo tu triunfo de profiteroles Felicidades, mis queridos. Acaban de crear un lote de profiteroles dignos de una panadería, ligeros, aireados y llenos de cremosidad. La combinación de la delicada masa Chou, el delicioso relleno y los toques finales de decoración es simplemente irresistible. Ahora, es hora de compartir tu triunfo culinario con el mundo. Sirve estas pequeñas bellezas. Tómales una foto y comparte tus creaciones en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte para obtener más recetas deliciosas y aventuras de repostería. ¡Guau! Se ven increíbles. Tengo muchas ganas de intentar hacerlos yo mismo. Gracias por la fantasma.